muy buenas noches sean todos bienvenidos a los libros de la casa hoy me gustaría compartir con ustedes un cuento del gran escritor ruso nicolai gogol conocido por sus cuentos cortos por algunas novelas y por su trabajo como dramaturgo quizás la obra más famosa de él se llama almas muertas la que es considerada por muchos como la primera novela rusa la primera novela rusa moderna por así decirlo entonces sin dar más largas al asunto me gustaría compartir con ustedes un cuento de nicolai gogol llamado la terrible venganza que dice de la siguiente forma en el oscuro sótano de la casa del amo danilo y bajo tres candados yace el brujo preso entre cadenas de hierro más allá a orillas del níper arda su diabólico castillo y olas rojas como la sangre baten lamiéndolas sus viejas murallas el brujo está encerrado en el profundo sótano no por delito de hechicería ni por sus actos sacrílegos todo ello que lo juzgue dios él está preso por traición secreta por ciertos convenios realizados con los enemigos de la tierra rusa y por vender al pueblo a los polacos y quemar inglesias ortodoxas el brujo tiene aspecto sombrío sus pensamientos negros como la noche se amontonan en su cabeza un solo día le queda de vida al día siguiente tendrá que despedirse del mundo al siguiente lo espera el cadalso y no sería una ejecución piadosa sería un acto de gracia si lo vivieran vivo en una olla o le arrancarán su pecaminosa piel está uraño y cabizbajo el brujo tal vez se arrepienta antes del momento de su muerte pero sus pecados son demasiado graves como para merecer el perdón de dios en lo alto del muro hay una angosta ventana enrejada haciendo resonar sus cadenas se acerca para ver si pasaba su hija ella no es rencorosa es dulce como una paloma tal vez sea piada de su padre pero no se ve nadie allí abajo se extiende el camino nadie pasa por él más abajo aún se regocija el níper pero qué puede importarle al níper se ve un bote pero quién se mece y el encadenado escucha con angustia su monótono retumbar de pronto alguien aparece en el camino es un cosaco y el preso suspira dolorosamente de nuevo todo está desierto al rato ve que alguien baja a lo lejos el viento agita su manto verde una cofia dorada arde en su cabeza es ella él se aprieta aún más contra los barrotes de la ventana ella entretanto ya se acerca caterina hija mía ten piedad dame una limosna ella perdone se muda no quiere escucharlo tampoco levanta sus ojos hacia la prisión ya pasa de largo ya no se la ve el mundo está vacío el níper sigue con su melancólica canción y la tristeza vacía el alma pero conocerá el brujo la tristeza el día está por terminar ya se puso el sol ya ni se lo ve ya llega la noche está refrescando en alguna parte muje un buey llegan voces seguramente es la gente que vuelve de sus faenas y está alegre sobre el diper se ve un bote pero quien se acordará del preso brilla en el cielo el cuerpo de plata de la luna nueva alguien viene del lado opuesto del camino pero es difícil distinguir las cosas en la penumbra pero si es caterina que está volviendo hija mía por el amor de cristo ni los feroces lo ves nos despedazan a su madre hija mía mira al menos a este criminal padre tuyo ella no lo escucha y sigue su camino hija en el nombre de tu desdichada madre ella se detuvo ven a escuchar mis últimas palabras para que me llames apóstata no me llames hija ningún parentesco puede existir entre nosotros que pretendes de mí en nombre de mi desdichada madre caterina se acerca mi fin sé que tu marido me atará a la cola de una yegua y luego la hará galopar por el campo a quien sabe si no elegiría una ejecución más terrible acaso hay en el mundo una pena que se iguale a tus pecados espérala nadie intercederá por ti hija no temo el castigo metemos los suplicios en el otro mundo tú eres inocente caterina tu alma volará al paraíso al reino de dios mientras el alma de tu sacrílego padre arderá en el fuego eterno un fuego que nunca se apagará arderá cada vez más fuerte ni una gota de rocío caerá sobre mí ni soplará la más leve brisa no estás en mi poder aplacar aquel castigo dijo caterina volviendo la cabeza caterina una palabra una palabra más tú puedes salvar mi alma tú no te imagines que bueno y mesilicordioso es dios habrás oído la historia del apóstol pablo un gran pecador que luego se arrepintió y se convirtió en un santo qué puedo hacer yo para salvarte respondió caterina acaso yo una débil mujer puede pensar ello si puede si pudiese salir de aquí denunciaría a todo y me arrepentiría confesaría mis pecados me iría a una cueva aplicaría áspero silicio sobre mi cuerpo y día y noche rogaría a dios no sólo no comería carne ni siquiera pescado comería no cubriría con ningún manto la tierra sobre la que me echara a dormir y rezaría rezaría sin descanso y si después de todo esto la bondad divina no me perdona aunque sólo sea la décima parte de mis pecados me enterraría hasta el cuello en la tierra y me amuraría dentro de una muralla de piedra no tomaría alimento no bebería agua dejaría todos mis bienes a los monjes para que durante cuarenta días con sus noches rezaran por mí caterina se quedó pensativa aunque yo abriese la puerta dijo no podría quitarte las cadenas no son las cadenas lo que yo temo dijo él ¿crees que han encadenado mis manos y mis pies? no yo eché bruma en sus oídos y en lugar de mis brazos le extendí madera seca mírame tengo cadena hay sobre mis huesos añadió surgiendo entre las sombras del sótano tampoco temería estos muros si pasaría a través de ellos pero tu marido no se imagina qué muros son estos no construyó un santo ermitaño y ninguna fuerza impura puede hacer salir a un prisionero pues la puerta tiene que abrirse con la misma llave con que el santo cerraba su celda una celda sí cavaré para mí pecador el mayor de los pecadores escucha yo te pondré en libertad pero ¿y si me estás engañando? dijo Caterina deteniéndose junto a la puerta ¿y si en lugar de arrepentirte sigues hermanando con el diablo? no no Caterina ya me queda poca vida ya aunque no fuera a ser ejecutado mi fin estaría cerca ¿es posible que me creas capaz de exponerme a castigo eterno? sonaron los candados adiós que Dios todo misericordioso te ampare hija mía dijo el hechicero besándola en la frente no me toques horrendo pecador vete vete pronto dijo Caterina pero él ya había desaparecido no he puesto en libertad se dijo ella asustada y mirando con ojos enloquecidos las paredes ¿qué le diré a mi marido? estoy perdida lo único que me queda es enterrarme viva y sollozando se dejó caer en el tronco que servía de silla el prisionero pero salve un alma dijo ella quedamente hice una obra grata a Dios y mi marido es la primera vez que lo engaño qué horrible cómo podré guardar mi mentira alguien viene y es él mi marido es él mi marido Dios gritó desesperadamente y cayó a tierra desvanecida soy yo mi niña soy yo mi corazón oyó decir Caterina recobrándose y viendo ante sí a la vieja sirvienta la mujer inclinada sobre ella parecía surrar ciertas palabras y con su seca mano la salpicaba con gotas de agua fría no estoy decía Caterina incorporándose a medias y mirando a su alrededor ante mí se agita el dipper y detrás de mí se alzan las montañas ¿a dónde me has traído mujer? te he sacado en brazos de aquel sótano sofocante y luego cerré la puerta con la llave para que el amo Danilo no te castigue ¿y dónde está la llave? dijo Caterina mirando su cinturón no la veo la desanudó tu marido hija mía para ir a ver al brujo ¿para verlo? ¡ay mujer estoy perdida! exclamó Caterina Dios no es libre de eso mi niña tú debes permanecer callada mi niña nadie sabrá nada ¿has oído Caterina? exclamó Danilo acercándose a su mujer sus ojos llameaban mientras el sable tintineando se balanceaba en su cinturón la mujer quedó muerta de espanto él se escapó el maldito anticristo ¿acaso alguien lo ha dejado huir amado mío? dijo ella temblando seguramente lo dejaron salir pero fue el diablo mira en su lugar hay un tronco encadenado ¿por qué habrá hecho Dios que el diablo no tema las garras cosacas si solo me cruzara por la cabeza la idea de que alguno de mis muchachos me traicionó y si llegara a saber no encontraría un castigo digno de su culpa ¿y si hubiera sido yo? dijo involuntariamente Caterina pero enseguida se cayó si tal cosa fuese verdad no serías mi esposa te cosería dentro de una bolsa y te arrojaría el diper Caterina se sintió desvanecer le pareció que sus cabellos se separaban de su cabeza en la caverna del en la taberna del camino se juntaron los polacos y hace dos días están de gran juerga hay bastante de toda esta chusma se habrán juntado probablemente para una incursión algunos de ellos hasta llevan mosquete se oyen sonar las escuelas y tintinean los sables los nobles polacos beben gritan y se van a gloria de sus extraordinarias hazañas se burlan de los cristianos ortodoxos llaman a los ucranianos sus siervos retuercen con aire digno sus mostachos y se repantigan en los bancos con las cabezas erguidas está con ellos el cura polaco pero ese cura tiene la misma traza de sus compatriotas ni por su aspecto parece un sacerdote bebe y festeja como todos y con su impía lengua pronuncia palabras repugnantes tampoco los sirvientes se quedan atrás arremangándose sus rotas casacas como si fueran hombres de bien juegan a los naipes y pegan con ellos en las narices de los perdedores y se llevan mujeres ajenas gritos peleas los señorones parecen poseídos y hacen bromas pesadas tiran de la barba al judío tabernero y pintan sobre su frente impura una cruz luego disparan contra las mujeres con balas de fogueo y bailan el krakowiak con su inmundo cura nunca se vio tal desvergüenza ni siquiera durante las incursiones tártaras es posible que dios haya querido permitiendo estas atrocidades castigar los pecados de la tierra rusa y entre el endemoniado rumor se oye mencionar la chacra del amo danilo y de su hermosa mujer allá en la otra orilla del diper para nada bueno se ha juntado esta pandilla el amo danilo se haya sentado en su habitación acodado sobre la mesa parece meditar desde el banco el ama caterina canta una canción estoy muy triste querida mía dijo el amo danilo me duele la cabeza me duele el corazón algo me oprime se ve que la muerte anda rondando mi alma oh amado mío apoya tu cabeza en mi pecho porque acaricias en tu corazón pensamientos nefastos pensó caterina pero no se atrevió a decirlo en voz alta se sentía culpable y le resultaba imposible recibir caricias de su esposo escucha querida dijo danilo no abandones jamás a nuestro hijo cuando yo deje esta vida dios no te daría felicidad si lo abandonaras ni en este mundo ni en el otro sufrirán mis huesos al pudrirse en la tierra pero más mucho más sufrirá mi alma que dices esposo mío no eres tú quien se burla de las débiles mujeres tú que ahora hablas como una de ellas aún has de vivir mucho tiempo no caterina mi alma presiente su próximo fin se vuelve triste la vida en esta tierra se acercan tiempos saciagos cuántos recuerdos aquellos años que ya no volverán aún vivía con las gloria y honor de nuestro ejército veo pasar ante mis ojos los regimientos cosacos aquella si fue una época de oro caterina el viejo hetman mostraba en su caballo moro sus manos refugían en el bastón mientras a su alrededor se agitaba la infantería cosaca como se movía el rojo mar de jinete saporishi el hetman hablaba y todos quedaban como petrificados y el viejo lloraba cuando recordaba nuestras antiguas hazañas aquellas luchas cuerpo a cuerpo caterina caterina si supieras como peleábamos con los turcos en mi cabeza conservo una profunda cicatriz cuatro balas me han atravesado y ninguna de estas heridas ha terminado de curarse cuánto oro arrebatamos entonces los cosacos traían sus gorras llenas de piedras preciosas y qué caballos caterina si supieras qué caballos apresábamos entonces no ya no podré pelear como entonces parece que no estoy viejo mi cuerpo se mantiene ágil pero la espada cosaca se cae de mis manos vivo sin hacer nada y yo mismo ya no sé para qué vivo no hay orden en Ucrania los coroneles y los esaules riñen entre sí como los perros no hay guía que los dirija nuestras familias de abolengo adoptaron las costumbres polacas aprendieron su hipócrita astucia vendieron sus almas al aceptar la unía los judíos explotan al pobre tiempos pasados tiempos pasados dónde han quedado mis años juveniles anda muchacho tráeme de la bodega un jarro de hidromiel beberé por nuestra suerte de antaño por los tiempos idos con qué vamos a convidar a las visitas mi amo por el lado de la llanura se acercan los polacos dijo estetsko entrando en la jata sé muy bien a qué vienen exclamó danilo levantándose de su asiento ensillen los caballos mis servidores colóquenle sus guarniciones todos los sables fuera de las vainas ah ya no olvidarse de la vena de polvo recibiremos con honra a los visitantes a los visitantes los cosacos aún no habían tenido tiempo de montar sus caballos y cargar sus mosquetes cuando los polacos cualocres hojas cayendo de los árboles en otoño cubrieron totalmente la falda de la montaña bueno bueno aquí hay con quien charlar a gusto dijo danilo mirando a los gordos señores que muy orondo se balanceaban en sus cabalgaduras con arneses de oro por lo que veo nos están esperando una fiesta hermosa cosa pues última hora alma de cosaco ha llegado nuestro día a festejarlo pues muchachos y comenzó la orgía de las montañas comenzó el gran festín ya se pasean las espadas vuelan los proyectiles relinchan los corceles los gritos enloquecen la mente el humo enceguece los ojos todo se mezcla pero el cosaco siente dónde está el amigo y dónde el enemigo y cuando estalla una bala cae del caballo un bravo jinete cuando silba el sable una cabeza rueda por tierra murmurando palabras confusas pero en medio de la multitud siempre sobresale el rojo tope de un gorro cosaco es el amo danilo brilla el cinto de oro de su casaca azul vuela como un torbellino lacrín de su caballo moro está en todas partes parece un pájaro grita y agita su sable de damasco y pega golpes a diestra y siniestra pega asesta tus sablazos cosaco date el gusto diviértete cosaco goza con tu corazón de valiente pero no vayas a distraerte con los arneses de oro y las ricas cosacas pisa con herraduras de tu corcel el oro y las piedras preciosos clava tu lanza cosaco goza goza pero mira hacia atrás los impíos polacos están prendiendo fuego a las viviendas y se llevan el asustado ganado y el amo danilo como un torbellino vuelve grupas y ya se ve su gorro con el tope rojo cerca de las jatas y mengua la muchedumbre de los enemigos varias horas duró la pelea entre cosacos y polacos el número de estos era cada vez menor pero el amo danilo parecía incansable con su larga lanza batía los jinetes enemigos y su bravo caballo picoteaba a los que estaban de pie ya queda libre de invasores el patio ya huyen los polacos ya los cosacos se abalanzan sobre los enemigos muertos para arrancar sus casacas adornada de oro y los ricos arneses y el amo danilo se disponía a reunir a su gente para iniciar la persecución cuando de pronto se estremeció creyó ver al padre de caterina estaba ahí sobre la loma apuntándole con un mosquete danilo fustigó su caballo hacia donde se hallaba el otro cosaco estás ideando tu perdición retumba el mosquete y el brujo desaparece detrás de la loma solo el fiel estético ve como desaparece la vestidura roja y el extraño gorro pero el cosaco vacila cae a tierra ya se lanza el fiel estético para ayudar a su amo tendido en tierra cerrado sus ojos claros pero ya danilo ha percibido la presencia de su fiel servidor adiós estético dile a caterina que no abandone a su hijo y no lo abandonen ustedes mis fieles servidores dijo y luego cayó ya vuela el alma del cosaco de su cuerpo morados están sus labios duerme el cosaco y ya nadie podrá despertarlo bueno ya con esto cerramos vamos cerrando los libros de la casa no sin antes agradecerles por su compañía por su presencia y espero que tengan una maravillosa noche no me doy mañana como de costumbre a las 7 de la noche con un nuevo cuento con un nuevo cuento